... Bueno, entonces... Bueno, y hay que decir además esto, este... Hay tres niveles de gobierno, es el municipal, el estatal y el federal. ¿Será que solo el municipal... Vaya, hay una autonomía municipal, pero hasta ahí llega. No han recorrido al estatal y... Bueno, al federal ya dijeron que le hizo Gómez Mondo. Y mira tan decentito que se ve. Bueno, pero ahí yo quisiera interrumpirlo un minuto. El asunto es el siguiente. Todo está en la forma. Si tú te fijas, las leyes mexicanas son bastante buenas, están muy bien hechas. El problema es seguirlas. Para una queja de uso de suelo, tú tienes que empezar a hacer escritos que tienen que ser enviados a la municipalidad, a los distintos departamentos que competen de acuerdo a la ley. El municipio tiene 15 días por ley para contestarte. Te contesta lo que quieras y luego después tú tienes que rebatir diciendo que los artículos fulano y perengrano, dicen en este caso, facultan a fulano para hacer tal o cual. Tiene que regresar. Luego tú tienes que mandar otro. Luego no te contestan. Luego te tienes que ir a buscar un amparo federal. Luego que buscas el amparo se traslada a los juzgados. El juzgado se traslada del circuito al del distrito. Yo no sé cuándo soy abogado. Pero es un camino muy largo que a final de cuentas sí existe y que sí se debería ejercer. No se ejerce porque el ciudadano común, como tu servidor o los aquí presentes, pues nos cansamos, no le sabemos, etcétera, etcétera. Entonces, pues de alguna manera nosotros... Y porque eso te lleva dos años y para esos dos años ya construyeron. Y hay que contratar abogado y todo eso. Si bien te va, si bien te va. Cuando tendrías tú simplemente que decir, están ustedes violando tal artículo de tal reglamento de tal cosa y punto, y no lo vas a hacer, ¿no? Como nosotros que hemos llevado quejas públicas en las cuales nos firman nuestros vecinos o nosotros firmamos con nuestros vecinos 100, 80, 50, 60 firmas, te lo reciben, te lo sellan y le hacen así al cajón porque saben que es un camino larguísimo para recorrer, para que tú puedas regresar a que la ley le diga a la ley, oye, ley, actúa. Sí sucede y debe de empezar a suceder en forma más frecuente. Pues yo estoy muy optimista porque primero estamos aquí sentados contigo, le estás dando vida a este tipo de problemas que todos tenemos. Y pues yo creo que a la larga somos la primera generación de mexicanos que participan en actividades de la sociedad civil. A nuestros padres no les tocó esto. A nuestros padres vivían una vida muy tranquila. Y nuestra generación es la primera que tiene actividades altruistas. Yo milito en una organización conservacionista desde hace 20 años. Y somos los primeros. Tuvimos reuniones de 15 años, dos, tres personas. Pero ahora a los 23 años que tiene la organización, vas a un consejo y van 30 gentes al consejo. Y cuando hablas de logros ves páginas y páginas y páginas de logros. ¿Por qué? Porque es la actividad ciudadana organizada con un beneficio común y con un objetivo. En esto del gobierno pues estamos empezando. Tarde o temprano, y esto se lo digo a los funcionarios, ellos también regresarán a ser ciudadanos algún día. Esto va a ser en su beneficio más adelante. O sea, si nosotros empezamos a ordenar... Sí, nada más que la diferencia entre ellos y tú es que ellos van a seguir contando con guardia personal, con una patrulla afuera y con las bolsas bien llenotas. Uno sí y otro no. Muy difícilmente los vamos a ver tras las rejas. Y ya hemos visto el ejemplo, ¿eh? Por más que les eches y les digas, no hay manera de... Yo quiero comentar en relación a lo que se hablaba de las autoridades federales, estatales y municipales. Nosotros como la Asociación Ombligo Verde y colegios y otras instituciones que estamos afiliados a este movimiento en pro del ombligo, acabamos de enviar a las autoridades encabezadas por nuestro presidente de la República, a nuestro gobernador, al Congreso del Estado y a la opinión pública, una carta de 13 cuartillas. Es una denuncia ciudadana de 13 cuartillas, en la cual estamos denunciando, dentro de lo que comenta Alberto, ya no somos especialistas ni somos abogados, ni mucho menos, con la colaboración del grupo multidisciplinario ciudadano que tenemos, redactamos esta denuncia ciudadana, en la cual estamos señalando una serie de violaciones que está cometiendo la autoridad municipal. Y estamos también proponiendo una auditoría ciudadana especializada, que sería una propuesta concreta, en la cual se revise por parte de ciudadanos que voluntariamente se ofrecieran, a revisar todos los procedimientos, gestiones, recursos y todas las acciones que ha tomado el gobierno para justificar todas estas violaciones de uso de suelo. Entonces, este documento ya se fue entregado personalmente en Chetumal, se va a enviar a la Secretaría de la Presidencia de la República, ya se está enviando vía correo electrónico a la ciudadanía, a grupos organizados, y lo pongo a consideración de todos. Por ahí dijeron que uno de los vecinos del Ombligo Verde dijo que estaba contento con que se hagan allí estas obras, que porque se iban a revaluar los predios, que porque se iba a cambiar también el uso de suelo, que iban a ser ya de domiciliarios o habitacionales, que iban a pasar a comerciales. Creo que como un anzuelito, ¿no? Esa es una realidad. Si en un estado se llegara a ser el Palacio, o la Plaza Bicentenario en el Ombligo, sí se cambiaría todo el entorno a comercial, prácticamente. El problema del Ombligo Verde, bueno, son dos supernazanas, la 33 y la 34, e históricamente desde el Plan Maestro de Fonatur, pues es un área verde, es un parque. En el plan directo del 93 aparece la supernazana 33, que es la que da la avenida La Costa, con un pequeño equipamiento de una escuela, y el resto es parque urbano. Bueno, en el plan de actualización 2005, ya aparece la supernazana 33 hacia La Costa, divide en dos partes, el E8, que es para templo, y el parque urbano viendo hacia La Costa. La supernazana 34, que es hacia Cabá, aparece en dos zonas de parque urbano. O sea, en pocas palabras, lo que está vigente ahorita en el uso de suelo, legalmente vigente, porque desconocemos el procedimiento que se hizo últimamente, como ilegal, ¿no? Entonces, lo que está vigente es que el ombligo verde consta de dos supermanzanas, una de ellas es totalmente parque urbano, R2, y la otra está como E8, templo, y R2, parque urbano. Entonces, sobre esas bases, y todas las zonas perimetrales son habitacionales, unifamiliares y multifamiliares, pero todo es habitacional, ¿no? Bueno, de que se convierta esto en una zona comercial, por eso el clero se mostró tan contento de que le planten ahí el Palacio Municipal. Porque de ahí se pasan a pedir el milagro y a dejar una lana en las urnas. Mira, Lilia, desgraciadamente el problema es... Si, todo es negocio. Sí, desgraciadamente. Todo es negocio y para los millonarios de Cristo más. Sí, todo es negocio. El problema, digo, es que la Iglesia Católica está utilizando a la gente, a la buena voluntad de la gente, de los católicos, para favorecer este proyecto. Desgraciadamente, pues muchas veces la fe deja a uno medio ciego, te ciega y no ves, por razones ya válidas, cómo es el hecho de que si el Palacio Municipal... Sí, las que además Dios no tiene nada que ver, Él no se ocupa de estas cosas, de andar viéndose el ombligo verde. El bienestar público prevalece, debe prevalecer antes que el bienestar privado. En este caso, si la Plaza Bicentenario se nos implantara en el ombligo verde, digo, provocaría un caos, pero tremendo, tremendo a la ciudad, o sea, irreparable, independientemente de que la zona centro se terminaría de morir, ¿verdad? Concretamente proponemos que el Palacio Municipal se haga un proyecto integral con todas esas áreas que tiene libres a su alrededor, se haga un proyecto integral y todo eso se refleje en un proyecto, en un programa parcial que integre desde la avenida Yaxilán hasta la avenida Nader, toda esa zona central para revivarla, ¿no? Yo dentro del grupo, pues soy el único arquitecto, los demás son más bien biólogos y ellos le están dando demasiada importancia a la cuestión ecológica, que la tiene, ¿no? Pero lo realmente grave de esta situación es de que el daño al impacto urbano, a la sociedad de Cancún, es el daño, digo, el mayor daño que puede haber. Claro. Entonces,